...y dura, y que también me le gustara a tu lector... ...pero si... ...porque creo que... ...el que llega a... ...que cualquier economía... ...que el que se dice... ...que el que se dice... ...y en el Perú... ...miles de miles de mujeres... ...haciendo denuncias falsas... ...porque a los maridos que los hay... ...y si no, voy a ir el lunes a las cifras... ...y les queda en el Perú... ...la cifras... ...de la cual ya empiezan a la infancia para el perú... ...hacer para el perú... ...los salen... ...los riesgos... ...empreses... ...y suscritos los creños... ...pero... ...1,000,500... ...y sin que les ven el que... ...en el Perú... ...como... ...um... ¡Gracias!